Bueno amigos, antes de comenzar quería decirles que se suscribieran a mi nuevo canal de tutoriales el cual se llama Aarón Tutoriales, antemano, muchas gracias cracks Bué, 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 bué Buena cabros de Youtube, extrañaba esta palabra, buena cabros, buena cabras Ustedes, como pudieron ver en la primera parte, yo estaba grabando acá afuera Se escuchaba mucho ruido, una cosa así Me tuve que venir para acá para mi pieza, porque el ruido era insoportable aparte que el micrófono, escuchaba así así que me tuve que venir para acá pero no vamos a ese caso del viento, de que el micrófono se tapa vamos a otro caso, el cual yo tendré que explicarme hacia ustedes por qué dejé de subir vlog Retus Gameplay bueno, si quieres saber amigo o amiga, quédate hasta el final de este video porque aquí explicaré todo bueno amigos, la verdad es que, como ustedes ya pudieron ver yo, obviamente, antes hacía directos de FreeFive esta es la primera, la primera parte hacía directos de FreeFive y yo les había dicho a todos que tenía que cumplir 4.000 horas en Youtube y llevo 3.000, 3.600 y algo pero falta poquito yo les decía a ustedes que yo iba a volver, pero de a poquito pero obviamente si ustedes comentaban yo iba a volver leyendo comentarios que podía hacer de nuevo, retos o vlogs así sucesivamente pero con la ayuda de ustedes entre ustedes más me apoyaban yo decía más contenido pero llegó el día en que yo tenía que cumplir las horas que me pedía Youtube y la verdad es que mire primero, más que nada yo en los directos de FreeFive había llegado a las 2.000 2.000 horas o sea, a las 2.000 y ahora quiero llegar a este otro lado el cual sería el de los tutoriales como ustedes pudieron ver yo también empecé con tutoriales de cómo tener internet gratis en tal compañía eso son cosas que pasan y la verdad es que me gustó me gustó ese contenido igual de cómo aprender a tener internet gratis en tal compañía de Chile o de otro país la verdad es que a mí me gusta enseñar me gusta entregar información así entregar así, así o sea, ustedes me entienden no sé si me están entendiendo pero me gustó en esa forma porque yo puedo explicarme de la forma en la cual ellos pueden entenderme a mí para que aprendan a tener internet también de aplicaciones cómo usar tal aplicación cómo crecer en Youtube también para que ustedes crezcan en Youtube así que miren con esos videos la verdad es que llegué a 3.600 en horas falta poquito así que miren yo lo que más quiero en este video amigos miren, llegamos 2 minutos y algo 2 minutos 48 miren, lo que quiero yo es que ustedes comenten acá abajito qué quieren que haga de nuevo obviamente yo sé que hablo muy rápido no paro pero miren yo quiero que ustedes comenten así de corazón qué quieren que haga si quieren que siga con los vlogs qué parte de Chile quieren que vaya así donde vivo yo porque igual faltan partes por aquí pero están un poco lejos así que si ustedes quieren que yo haga algo entretenido así para ustedes solamente comenten y digan qué quieren que haga piensenlo bien porque puedo hacer un reto vlog porque lo que más quieren ustedes es un vlog o reto da lo mismo pero díganme obviamente igual puedo hacer retos pero igual retos de salir a la calle y darle un beso a una chica o una cachetada eso sería ya otra cosa porque no tengo una buena una buena un buen micrófono y una buena cámara si se puede decir así pero da poco si ustedes más me apoyan yo más puedo salir así victorioso esforzándome cada día más como lo hago ahora yo no estoy en ese sentido tan bueno para hablar ni nada pero trato de hacer lo mejor posible yo sé que tanto hablar igual los puedo aburrir pero es para que ustedes me puedan ayudar en el fondo y yo los ayudo a ustedes sacándoles una sonrisa así que amigos esa era toda la explicación ojalá ustedes igual me entiendan de los directos de Prefile hay esa parte igual que igual voy a hacer directos de Prefile pero mucho más adelante y también quería decirles que me he creado otro canal el cual se llama Aarón tutoriales por si se quieren suscribir yo de corazón se los agradecería mucho mucho si se suscriben a ese canal porque ahí voy a enseñar los tutoriales de cómo tener internet en compañías o sea tutoriales en compañías así que para que se suscriban aquí de aplicaciones igual voy a hacer así que para que se suscriban y me apoyen con un grandioso like lo mismo en este video esa fue mi enorme explicación para ustedes yo sé que fue algo larga mi explicación pero fue toda esa explicación para ustedes en el fondo ojalá me hayan entendido todo lo que lo que hice en el fondo pero lo hice para bien ojalá ustedes me me entiendan de corazón de verdad y comenten aquí abajito y me apoyen cada día chicos porque cada día yo me esfuerzo cada vez más en lo que me gusta y es lo que hago así que eso chicos esa era la explicación que yo tenía que darles a todos en general así que amigos gracias por el apoyo y si les gustó este video no olviden dejar su like suscribirse activar la campanita y comentar que quieren que haga de nuevo en el canal para yo volver a lo que hacía antes así que eso cracks cuídense y nos estamos viendo adiós chau